Niña, vente a la placita Que nos vamos a emborrachar Mari, sácate una silla Yo te pido la copa de mar Yo no quiero vasos platy Con eso no sabe igual El rejito de tus besos Lo quiero en un vaso de cristal Solo un perro sin cadena Son las puertas sin candado La brisa del ojo patio Como el sol yo camino del ajo Subiendo la calle larga Los abanicos suenan ya Las comadres a la fresca Con la chachara, chachara está Borja verde con los hielos Y otra borja con la cal Oliendo jazmines blancos Fresquitos vamos a estar Aquí estamos a gustito En la gloria aquí se está Escuchando sus historias Ellas saben una Y otra borja con los hielos Y otra borja con los hielos Al bambito de tu madre Caen pipas elegantes En la bolsita de hielo Caen las pipas el elefante Al bambito de tu madre Caen pipas elegantes En la bolsita de hielo Caen las pipas el elefante Caen las pipas el elefante Caen las pipas el elefante Caen pipas el elefante ¡Ay, nuestro señor es ti! Gracias por ver el video